En el brazo Che, ¿para dónde vamos? Vamos arriba Vamos Pablo, pagate la coca Dale, anda, ahora boludo Y las papas, y las papas salen ¿La tomás? ¿Quién más que el daño? ¿Para acá o para arriba? No sé, vamos a mirar la calle Vamos arriba Mirá lo que es esto Que lo parió No, 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 yo creo que me muero 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 ¿Eh? Acá, aquí, mirá Vamos para el medio Para el medio, vamos Que lo parió, papá Que lo parió